hola bro si es bro es una nueva plataforma de apertura de cajas con un rtp de 95 por ciento también es la primera plataforma si es go guiada por la comunidad tú decides qué cajas aparecerán mañana sigue el enlace y abre las cajas y yo let's go buenos a todos a un nuevo vídeo de blues de barrell normal que ha pasado todo el mundo diciendo oye chavales que ya se puede jugar en el blues de barrell 2 con todo desbloqueado para jugar con colegas y pasártelo de puta madre toma mentiroso 3 2 1 ya hola chiquito qué tal cómo estamos no lo sé tío o sea de verdad yo estoy muy triste hemos entrado hemos perdido el tiempo porque estábamos grabando no tiene sentido tiempo y dinero tiempo a ver dinero no es tiempo 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 es dinero mi tiempo es dinero toma te mando unos globos rojos traijaldeada si quieres hablar conmigo es dinero en serio tanto cuestas la gente lo sabe pero nos pagamos las colabos todo o sea yo para grabar con él le tengo que pagar él para grabar conmigo me tiene que pagar un charcazo del inframundo conozco peña que si tuviera yo que grabar con ellos les debería pagar estoy convencido estoy convencido no te veo mal aguantas perro que diferencia de barrell 2 a esto amigos esto es más movido más rápido las partidas duran poquísimo aquí pues palman la ronda 7 y en blues de barrell 2 el que palman la 7 es porque ha tenido un problema se me cuelan mucho la 7 o la 4 cuidado ha visto que voy a los kars estos que vas a los a los kars estos que han hecho pero que ibai tiene también kars va a hacer un torneo este de kars bueno la partida esa no pues no no lo había visto nada no voy ojalá hombre los kars es una de las cosas que a mí siempre me ha molado un car puedo literalmente volar sin carnet de conducir porque paramos un poquito este es el de la salvación este es el que se te están colan infinitos y dices que hago yo ahora mira la cantidad de torretas que tengo ahí puestas tienes bastantes pero tengo yo más este niño es una mierda tengo yo más chiquito ronda 10 que tal te lo estás pasando como lo ves pues poca vida y chungo el que lo frena le metido ayer el capuncho 1 0 a casa dormir niño al chupete y vienes chetado 3 2 1 ya y el cañón cañón y carretoncio el cañón de este juego es dios o sea es que no tiene nada que ver con el otro es que no tiene nada que ver tío seguro que en este juego no habrá para mandar globos con las tecnas pregunto ni de coña chaval en serio no hay no a ver porque si por desgracia no creo que tenga problemas con eso sí más menos cobra es que se nota de esa nota y el bajón de pasta monumental además dura dos rondas dos rondas completas no más dos rondas es por tiempo por tiempo sí y más entendido y en la carreta donde se pone la carreta hay muchos puntos estratégicos en la verdad que no pero que no pa hay pocos tío vamos a seguir mandando yo estoy bastante psicopata en este juego mandando globos ahí te lo digo bastante psicopata para que siguen lanzando en donde debería estar lanzando pero bueno verde te tengo que sacar porque te va a costar ahora no porque yo dejo de mandar y se acabó el problema sabe lo que te digo ya pero bueno o sea la vida a veces te golpea la vida a veces hay que ser hijo de puta hay que ser hijo de puta ya pero a mí se me están colando bastantes 3 2 1 la gran diferencia es que cuando yo tenga no te gano en todos los aspectos y tú me ganas a la rata es que es la mayor rata del juego en todos estamos muertos que yo odio yo te juro por mi madre que odio yo no pongo nada mira para cambiar para mandar a la derecha es que tu mapa es mejor siempre lo tienes a la derecha pa si yo la como de los grandes sin querer no 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 lo has hecho de puta madre te lo digo si porque te das pozo pero hola pero y tu yo voy bien pero porque no hola pero que es esto que te va a mandar globos y te va a sacar infinito dinero todo el rato te va a sacar dinero hijo de puta te va a azules molesta eso manda azules solo por verlos ya yo me río de ellos un poquito de fácil pon el segundo cuantos te cabra molaba hacer el minijuego de dunstead lottons vamos dispara dispara estos barcos caben dispara perro estás ahí esto ya se va anotando le has pegado al guardia ya se va anotando si era bastante necesario aunque creas que no no se te cuela eh si si lo veo lo veo tranquilo venga a gastar vale super interesante esta partida va a ser muy reñida espero de momento voy ganando esta partida va a ser completamente reñida de momento voy ganando vamos a dar a este botón y vamos a dar a nosotros a lucrate yo tambien de nada te has servido esto de los globos tercer barcazo me van a caber 5 o 6 cuidado 5, 5, 5 caben si si no no voy bien hombre ahora voy bien van rápidos da igual que vayan rápidos los defiendo los defiendo muy bien y como son rosas vas a quitar este apa da chance a la vida a ver ahí te va super rápido ostia timing espectacular eh timing de locos timing de locos eh pues le doy la vuelta a la partida ahora mismo toma ya pedazo de castaño ehhh esto guau esto guau una torre titi eh aquí en línea recta no esta mal para ser tu castaño no esta mal para ser tu castaño me arreta un poco pocha eh ok a ver voy bastante guay yo ahora mismo voy bastante bien si si yo tambien 5 barcos ya tiene claro pero cuando nos mandamos todo a la vez es para flipar es para flipar vale me gusta eh que tengas que hacer eso si si no no tengo una de verde ahora ehhh 1000 jaja tambien te digo los clavos el leith son una mierda eh por mandarnos ahora me estoy aguantando bastante bien eh Mejoramos uno de estos Bueno, se te siguen colando, ¿eh? Tiene que haberlo hecho antes ¡Fijaos en la puta! Se te siguen colando Vamos a meter a este buen hombre Aquí Joder Me encanta, ¿eh? Mira cuánto tienes, tú 1.300 Hostia, te saco una pasta muy... ...considerable, ¿eh? Sato roto es una mierda, tío Te saco una pasta muy considerable ¿Voy bien? Voy excesivamente bien No entiendo cómo ¿Todo va, chiquito? Ahí tenía que vender la torreta Porque no me gustaba Vamos a subir el dinero Mejor aquí, tío Mejor aquí Porque de cerca No mola Bueno, vamos a seguir tratando Yo ahora sí que voy bien, ¿eh? Vas bastante bien Este tío es Dios ¿Se te pueden llegar a colar? No, porque ahora me todo esto Y están todos ralentizados, ¿eh? Un láser Un láser del tiri ¡Pasta! ¡Ay! Pasta a fondo hay aquí A mí que no me gusta el láser Tenemos Hombre, limpiar, limpiar, limpiar Limpiar, limpiar El láser, limpiar, limpiar ¿Qué te cajas? ¿El de los petardos? Sí, tío ¿Cómo suena el poderío? Está bastante fresco Me muero No, hombre Ahora no me muero ¡Cabien! ¡Oi! Voy a dar sin querer, tío Pero te van muchos Atento al ataque sin querer, joker ¿Te dan muchos? Que ha sido mío También ha sido tuyo Claro, es que son muchos Me muero, me muero Me muero, me muero Aquí tienen muchísimos Me muero yo ¡Vámonos! Hemos hecho el ataque a la vez No me lo puedo creer, tío El mismo Yo cuando he visto que tú lo defendías Más o menos con esa torreta 3, 2, 1 Ya Puede ser humillada extrema Me puede llegar a doler bastante Tengo que atacar Y si te meto un 6-1 Lloros Desearte que la vida te vaya bien Y no volverte a ver en el resto de mi vida Nos estamos jugando mucho en estos vídeos Ahora era una mala racha De esas que tuviste tú en 12-0 Y es que se te complica la vida Yo estuve pensando en suicidarme Dije, hostia, no puedo sobrellevar No lo puedo sobrellevar O sea, fatal, completamente fatal Lo pasé Yo cada vez que me miraba a María A la cara me decía, tío, se lo tengo que contar Es que me lo va a notar Va a ver que ya tengo sangre en el cuello Ya me intenta apuñalar Tú lo que ves es que mi anfa está ya muy pozo Se te cuelan ¿Vas a disparar a alguien, puto mago? Es que míralo, se está durmiendo Tío Se te cuelan globillos, eh A saco Yo también, ahora Cuidado, Poker, cuidado, Poker Que te remundo A ver, espero que Se va a muchos, cabrón Este hombre Oye, por favor Es que no tiene sentido que un ataque de mierda Me quites 100% de vida Que no se me colaba ninguno, tío 5, 1 No, 4, 1 3, 2, 1 Ya Eh, a mí no me cabe ahí ¿Cómo que no te cabe ahí? Está gordete Toma Venga, lloro Me muero Lo que falla, lo que falla Joder Voy a cambiarle esto de lado A ver si Yo lo sé Con la zurda Malísimo, eh Con la zurda Oye, ¿por qué voy tan mal? No, sí, tranquilo Sí, el mío O sea, da igual que me lo flashe eso, ¿no? Va igual de drogado Es que había ahí puesto da pena, eh El tío Anda, Ford Buah, vale, entra ahora la de ellos Sigo ganando Vale, uff Menos mal que este tío va bien contra los hermosos Vale, te has puesto el que pensaba que no te ibas a poner A ver, de vida vamos bastante complicados, eh Joder De vida vamos bastante complicados Madre mía, lo que... La posición que le hemos puesto es lamentable, tío La posición que le hemos puesto es lamentable, por mí Qué bueno, cabrón Vale, pues La hostia Vale, si te mando se supone que tú no puedes Si te mando es que te mueres, ¿no? Pues tiene toda la pinta, mi niño Porque, claro, esto... Ya está, o sea Another one Madre mía Madre mía Por favor El boomerang que me he puesto ahí en medio es una mierda El boomerang es una santa casta y anhelas Veo que te has dado cuenta No, pero es que está mal puesto, tío Hombre, ahora con dos... Ahora con dos es algo espectacular, la verdad Yo voy a poner el otro, pero... ¡Qué pesadilla de señor! Tienes que me la jugo Me la jugo a no defender ¡Vale, let's go! ¡Let's gooo! ¡Ah, estoy chungo, estoy chungo, estoy chungo, estoy chungo! ¿Y se me cuelan a mí? ¿Por qué, tío? ¿Por qué se me cuelan a mí? Oye, ¿no te quieres morir o qué? ¿Por qué se me cuelan a mí, tío? Eso no mola un pelo, eh Eso da igual Qué feo ha sonado, ¿no? Sí ¿Cuál es el plan? ¿El plan? En marzo Creo que te puedo ganar Yo creo que también te puedo ganar Vamos, vamos, vamos Sí, pozo Sigue entrando, sigue entrando No sé, lo defiendes Aguantar ahí, aguantar ahí Dos de vida ¡LOS DE VIDA! ¡He visto que se te colaba! Bueno, mira, se camuflao Mira, mira, qué risa ¡Ay! Se camuflao No voy a hacer nada ¡Vamos, 4-2, let's go! Dios, qué mapa de mierda Qué tropas de mierda Qué asco de juego No lo quiero tocar más ¡3, 2, 1! 4-2 ¡Ah! Otra vez el glacial No puede ser ¡Wow! ¡Súper macaconcio, eh! Vale Vamos a poner el primer helicópterito Muy apurado Porque tenemos claro que esto va a durar hasta ahora Sí, porque seguro que vas a llenarlo Vamos a llenar todo el mapa Cabe mucho, señor Toda la pedazo de puta mierda ¿Cuántos caben? ¿Por qué? 4 millones Se han dado cuidado Está ahí por el lado ¡Fly pilot! Han cambiado algunas cosas de aquí, eh No No sé Perseguir Patrol El helicóptero aquí se va a marear de una manera Es que Mandas tú Y si mando yo Pues... Susto Maldá, vete a los cojones Cuidado ¡Míralos que se me cuelan! ¡Míralos! ¡Me muero! Tío Tío, de verdad Lo hago el juego, en serio Tío, sí, esto es increíble Vale, ahora si te... Si te envío a grabar fuego Te voy a quedar ganando Sí, me muero Me insta, puto muero Y otra partida más ¿Me muero yo? A ti primero ¡Vamos! Le he dado la mejorita, eh Le he dado la mejorita a 1600 A ti el lag, ¿no? Ahí ha estado la diferencia 4-3 No, pero es que El otro día de hecho Vi un vídeo tuyo Que el cual te había ganado Hace mil millones de años Y te ponía victoria a ti 4-3 Se viene el empate 3-2-1 ¡Ya! ¡Dios! Mapa largo, eh Madre dios Qué falsedad, eh Negans, porfa No llores, tío Estoy poniendo El mejor pixel del mundo A ver, tú piensa Que este juego Tampoco Se calienta mucho Este juego Dice Venga, pues a ti te toca No, pero es que Joder, yo lo he mejorado El de 1600, eh Se limpia, tío Ya, pero yo Vi como tu vida Estaba al cero No sé lo que verías Tú en tu mapa Pero Cuidado, porque No sé Sabemos todos Que nos sudan los cojones Este mapa Es el más largo De la vida Y estoy pozo Así Hostia, limpia guay, eh Joder, sí Desaparece Este mola mucho Porque además Te lo frena Sí, sí, sí Los clavos No duran una mierda Este te lo frena ¿Y ahí el pedazo de destroyer Que tengo en el mapa ya? ¿1600? Dirás ¿Cómo? Pues ahorrándole, eh No está mal, eh Empieza a meter También te digo que Claro O sea, tienes una tropa Que es mejor Más de luego ¿Qué pasa si hay eso? Pues una tropa a bus Vamos a aprovechar El destroyer Se la tiene que marcar aquí Que alucinas ¿Verdad? Verdad Renta, renta El destroyer Lo voy a dar Lo de storm Se lo hemos quitado ya, chavales Bien He jugado Y yo muy bien, eh El destroyer está claro que renta Cuesta cobrar la pasta, eh Ok Eh, vienen muchos, eh También te digo Muchísimos Así que Un poquito de grapple Sol de estos Vamos Vamos A mandar A mandar La cosa es que cuando te pones el destroyer No tienes la habilidad esta de las gomas, tío La de la ex La de las ciruelas La de la derecha Sí, tío Ya, que no vale para nada, ¿no? Pero el otro te da rango, creo O sea No hay mal que por bien no venga, ¿no? Vienen muchos Son muchos, eh, Poker Y yo tengo esto y tú no Yo no ¿Te puedes ir, Pozo? Posiblemente Algo de vida te voy a quitar Si es que no me muero Bastante, Poker Dispara, por favor ¿Cuántos colores hay ahí abajo? Hostia, de pedazos de imbéciles, tío Hostia, no me lo puedo ver Ah, ya está Ya está Chavales, nos ha partido el culo Yo quería traeros un vídeo de media hora Pero es que las partidas aquí duran tan poco Que no vamos a hacer un mejor de 27 Tengo patía y corta la llena Enhorabuena, tío Hacía mucho tiempo que no jugábamos Me has partido el culo en mi canal Me duele No vamos al tuyo A ver si te lo parto Subnormal Venga, campeón Adiós Chau